y se lo preguntaré terminado en el curso cuando terminado en el curso se mirarán también un cuestionario unas preguntas tipo test es un poco como el examen pero eso será ya a continuación imagino que luego se enviarán otro cuestionario de valoración vale, pues ya tenemos la grabación en marcha y lo que decimos arrancamos ya con esta última sesión del itinerario en esta última sesión como siempre veremos un pequeño feedback sobre las tareas realizadas de efectivos específicos indicadores veremos el apartado que no nos dio tiempo en la sesión anterior de la elaboración del presupuesto y luego daremos unas pequeñas pistas unas pautas sobre lo que tiene que ver con el seguimiento la justificación tanto técnica como económica y también unas recomendaciones que también servirán un poco de conclusión o de repaso del curso en cómo podéis organizar algunas pistas o qué condiciones serían las necesarias para organizar el área de gestión de convocaciones en la entidad o para realizar incluso aunque sea el trabajo de una sola persona pero bueno algunas pistas de que unas prácticas se pueden implantar pues arrancamos con los objetivos e indicadores voy a compartir algunos ejemplos voy a comentar algunas cosas esto podría dar para estar toda la sesión posiblemente viendo objetivos indicadores y cuestionar o no cuestionar pues diferentes aspectos pero bueno vamos a ir un poco así como a lo más genérico o a ejemplos donde a veces se han repetido más en este primer caso planteo ahí por una parte que el objetivo específico más bien es una tarea y los resultados esperados o metas y los indicadores entre sí son prácticamente redundantes aportan aportan entre comillas poco que el objetivo sea presentar un programa depende de cómo entendamos la palabra presentar podemos entenderla incluso que ni siquiera se ha iniciado la actividad o que ni siquiera se ha ejecutado entonces el verbo presentar creo que es un verbo que es de acción e incluso de una acción limitada no es un verbo que se pueda asociar a lo que sería una transformación también las personas beneficiarias por lo tanto ya os digo creo que se confunde no lo que es el objetivo con una tarea y luego vemos que los indicadores el primer indicador sí que estaría vinculado con el con ese con ese objetivo y el segundo ya habla tiene que ver con el número de participantes lo mismo el indicador número de participantes generalmente es poco relevante porque normalmente lo normal es que aparezca en otros en otros campos o bien número de participantes en la tabla de actividades o bien que aparezca en el perfil de beneficiario en la cuantificación y lo mismo las metas esperadas la programación mensual es que podríamos decir que es prácticamente lo mínimo es más que incluso la programación debería estar ya prácticamente cuando presentas la formulación del proyecto por lo tanto es un indicador que aporta muy poco valor al proyecto y aporta muy poca información al evaluador sobre qué va a alcanzar el proyecto entre comillas es como bueno estoy listo para arrancar si quieres que lo he ejecutado y lo mismo un poco de nuevo con el 100% de plazas ocupadas o sea 100% de plazas ocupadas es redundante con tal y como está redactado el indicador que iba incluida la meta y posiblemente sea redundante con la descripción del proyecto donde habremos mencionado cuántas plazas tiene el campamento o con la tabla de actividades tenemos que intentar ir a metas que tengan una información adicional a la que hemos transmitido en otros campos del formulario y de alguna manera que alguna de esas metas nos transmita cierta información sobre el cambio que experimenta la persona beneficial quería tomar este ejemplo también por la primera meta por la de programación mensual en algunos proyectos donde podamos tener el objetivo específico si un objetivo específico es generar conocimiento o profundizar en la sistematización de un proceso posiblemente también cuando tengamos objetivos vinculados objetivos específicos que tengan que ver con el seguimiento con la evaluación y que tengamos por tanto como indicadores sistemas de seguimiento modelos de evaluación modelos de buenas prácticas en esos casos a veces sí que puede servir como resultado esperado la elaboración del documento y el resultado esperado pueda ser o la meta de ese indicador sea disponer de un manual tener elaborado una vida de buenas prácticas diseñar un modelo de seguimiento actualizado y que tenga en cuenta tal criterio esos pueden ser resultados esperados válidos pero si os dais cuenta esos documentos son el final de un trabajo no es el inicio del proyecto como es la programación de la tarea o la programación del campamento o la programación de una actividad entonces ya os digo que es muy diferente que la programación o sea que ese documento sea el resultado de un trabajo al finalizar el proyecto de que ese documento sea el punto de partida del diseño de un proyecto aquí en este caso tenemos de nuevo un objetivo que realmente es una tarea y luego los indicadores van más allá de lo que sería el alcance del objetivo específico el objetivo específico como veis es la tarea de adquirir un equipamiento reconozco que los proyectos que la formulación de proyectos de inversión son posiblemente de los más difíciles primero porque es muy difícil encontrar a veces convocatorias donde encajen bien esos proyectos y donde el proyecto tenga un formulario que esté adaptado a la inversión y donde se puede explicar bien el proyecto y donde no tengamos la tentación de mezclar en el proyecto la inversión con la intervención o con la terapia o con la participación de las personas beneficiarias y aquí un poco pasa eso en el objetivo específico se habla de nuevo de un verbo que es un verbo de acción que es un verbo de adquirir es un verbo que está muy equipado muy equiparable en una tarea y luego sí que se habla de que el objetivo específico es adquirir para desarrollar de sesiones terapéuticas y eso hace que luego en los indicadores tengamos un primer indicador vinculado con la primera parte del objetivo con el de adquirir y luego un segundo indicador que tiene que ver con el grado de satisfacción aquí se os dais cuenta aunque el objetivo específico tiene dos ideas la de la terapia y la de la adquisición el objetivo en los indicadores el segundo indicador hace referencia a la satisfacción de las personas usuarias creo que aquí se da un paso demasiado un paso positivo se da un paso positivo en medir el impacto pero es un paso positivo que no está vinculado directamente con el objetivo específico ese objetivo específico tendría que haberse desdoblado como mínimo en dos el de la adquisición con muchas dudas porque ya os digo que a veces tiene más que ver con la tarea y más que adquirir habría que redactarlo en todo caso con equipar actualizar mejorar adaptar decir verbos que no tengan que ver con lo que es la acción que realiza la organización de comprar sino que tenga que ver con la mejora de la capacidad de la entidad para prestar un servicio siempre transmitir esa sensación de positividad de cambio de progreso porque adquirir es un verbo un poco aburrido un poco plano y luego tendría que haber otro objetivo posiblemente vinculado con la participación o con las terapias que se puedan prestar donde podríamos vincular el indicador de grado de satisfacción entonces os digo que hay el indicador de grado de satisfacción que es un indicador positivo bien planteado está un poco alejado va demasiado más allá de lo que es el objetivo específico planteado luego en la meta en los resultados esperados o metas el primer indicador el de adquirir el 95% en este caso como decía en el anterior tenemos que tener en cuenta si en la descripción que hemos hecho del proyecto en algún lado hemos especificado el número de equipos y dependiendo cuál sea el tipo de inversión el hablar de número de equipos puede ser poco relevante me explico si lo que estamos adquiriendo son ordenadores y son 20 ordenadores entre adquirir 20 que sería el 100% y adquirir 19 que sería el 95% pues la diferencia es entre nula y mínima y si estuviésemos hablando en vez de en vez de ordenadores de instalaciones pues lo que se una sala de estimulación sensorial una adaptación donde es una reforma de un local de un espacio una adaptación a no sé de una sala de entrenamiento pues probabilidades de autonomía en la vivienda y demás en ese tipo de de reformas o de mejoras de inversión la cuantificación de un 95% es tremendamente difícil salvo que vayamos al 95% del presupuesto previsto y entonces en ese caso el indicador habría que adaptarlo como porcentaje del presupuesto ejecutado no como número de equipos entonces el número de equipos dependiendo cual sea el proyecto puede ser más o menos relevante o puede ser bastante irrelevante y luego en cambio según el indicador sí que está bien planteado ese 80% con esta satisfacción adecuada o muy adecuada en este caso lo que tenemos es un objetivo específico que desde mi punto de vista es demasiado genérico es un punto específico es un objetivo específico que casi pues puede ser a nivel de programa o a nivel de área creo que a nivel de proyecto un objetivo específico tan macro lo que significa el trabajo y lo que implica trabajar daría pie a múltiples indicadores no voy a decir que indicadores infinitos pero casi casi y ya os dais cuenta que eso os pasa cuando reflejáis los indicadores porque ya veis que el primer indicador realmente son dos indicadores conocerá qué es el trabajo y qué tipos de empleo entonces podríamos decir primer indicador la persona participante es capaz de conocer qué supone un empleo qué supone tener un trabajo segundo la persona beneficiaria es capaz de identificar diferentes empleos o diferentes tipos de empleo lo mismo el segundo indicador realmente como mínimo da pie a dos indicadores que es una empresa y qué tipos de empresario y el tercer indicador da pie a infinitos indicadores porque hablamos de competencias habilidades y actitudes esto es una pista cuando veáis esto de que el objetivo específico es demasiado macro no es concreto porque estáis dando cuenta que como mínimo aquí de pronto os saldrían ocho o nueve indicadores pero vamos que podrían ser treinta y cinco si vamos desglosando lo que tenga que ver con competencias habilidades y actitudes entonces muy importante la concreción del objetivo específico para que luego siendo concreto podéis encontrar indicadores que os den pie a transmitir una información precisa y concreta del proyecto aquí vemos un ejemplo que esto es muy común y también pasan algunos más pasan que lo que era en el anterior no perdón en el primero y pasarán algún ejemplo más y es cuando en el indicador incluís la meta y luego aquí ya veis que la entidad como resultado esperado cuantificado ha reflejado dos resultados esperados del proyecto esto es siempre un poco galimatías porque aquí generalmente van a convivir términos que son similares pero que cada financiador utiliza de manera diferente y estamos entre comillas siempre obligados a respetar la nomenclatura y el modelo del financiador ¿a qué me estoy refiriendo? en primer lugar objetivos específicos todos entendemos que un proyecto tenga objetivos específicos objetivos operativos como queramos llamarnos siempre un nivel más bajo del objetivo general del proyecto normalmente a esos objetivos específicos se le pueden asociar o bien indicadores indicadores como veíamos en la sesión anterior esos sistemas de seguimiento esas pautas esas señales de alerta que nos sirven para ver si nos estamos acercando al objetivo específico el indicador yo siempre pongo el ejemplo de si quiero si mi objetivo es validar que no tengo fiebre sería no cuántos grados centígrados y la meta sería por debajo de 37 y luego tendríamos además del objetivo tendríamos la meta en este caso por ejemplo el ejemplo que exponía por debajo de 37 en el ejemplo que estoy viendo en la pantalla pues ya vemos que el indicador lleva esa meta del 75% pero puede haber financiadores que hablen de resultados esperados y también puede haber quienes mencionen fuentes de verificación entonces nosotros tendríamos un poco que adaptarnos a la nomenclatura que utiliza el financiador si nosotros en este caso que ya actúa un poco de financiador os pedimos indicadores y meta o resultado de ese indicador los resultados esperados sobrarían y la forma correcta de cumplimentar esta tabla para este financiador que lo pida así sería indicador porcentaje de personas participantes que conocen qué es el empleo y qué tipos de empleo pueden usar meta el 75% de los participantes conocen eso sería modelo si el financiador me ha pedido objetivo específico indicador asociado y meta o logro o umbral de éxito o resultado que se espera alcanzar de ese indicador de ese objetivo específico esa secuencia lógica de objetivo específico indicadores vinculados al objetivo específico y metas resultados umbral de éxito logro de esos indicadores eso sería un modelo otro modelo puede ser el resultado esperado el resultado esperado depende del financiador puede tener dos modelos diferentes podemos tener modelos más sencillos donde del objetivo general pasemos a resultados esperados los resultados esperados los podemos redactar generalmente se usa sin utilizarnos el participio personas con discapacidad intelectual formadas en actitudes y competencias participantes promocionados a cursar un perfil profesional en la vida y lo mismo dependiendo de lo que nos exige al financiador podríamos tener al objetivo general que si asociamos esos resultados esperados que sea lo más sencillo sin cuantificar podríamos avanzar podrían el financiador avanzar un paso más y exigirnos el objetivo general que hay resultados esperados tiene y cómo se cuantifica cuáles son las metas del logro o podríamos tener todavía un ejemplo más un financiador más exhaustivo donde hubiese el objetivo general tuviese X objetivos específicos y cada objetivo específico a su vez estuviese desglosado en resultados esperados y puede que esos resultados esperados también tuviesen asociado una meta o unbral de éxito o nivel de logro y a su vez una fuente de verificación ¿qué sucede? que eso va a depender siempre de cada financiador obviamente con financiadores recurrentes podremos ir adaptándonos a lo que nos van preguntando cuando es un financiador nuevo o cuando estamos enseñando un proyecto diseñando no formulando diseñando un proyecto que no sabemos a quién vamos a presentarlo tenemos que ser capaces de tener cierta flexibilidad o cierto margen de maniobra para transformar nuestro contenido básico del proyecto de objetivos específicos indicadores y metas por ejemplo en lo que nos pide el financiador de resultados esperados si es lo que cambia o si pide fuentes de verificación o al revés si nosotros estamos manejando nuestro modelo de diseño hablando de resultados esperados y el financiador nos pide objetivos específicos ser capaz también de cambiar entonces aquí siempre pero siempre tienes que tener en cuenta que lo que nos manda es el financiador porque cuando el financiador compara nuestro proyecto con otros va a intentar comparar cosas homogéneas y si nosotros nos hemos respondido en otro sentido tendremos un problema entonces siempre procurar responder siempre como pide el financiador en sus tablas aquí tenemos un un proyecto de difusión de sensibilización que son también proyectos interesantes porque a veces si no estamos muy acostumbrados nos puede costar más identificar posibles indicadores aquí tendríamos dos problemas el primer problema es que todos los indicadores que tenemos son cuantitativos podríamos ver el último pero tal y como está redactado por cierto también es cuantitativo nosotros lo que hemos dicho es que nuestro objetivo es promocionar la imagen de la persona con discapacidad como ciudadano de pleno derecho con estos indicadores que todos tienen que ver con visitas a la página con números de me gusta con números de seguidores con números de recomendaciones estamos dando por hecho que al tener mayor volumen de tráfico al tener mayor volumen de impacto mayor volumen de menciones estamos promocionando realmente la persona con la imagen de la persona con discapacidad siendo realistas nos faltaría algún indicador que nos confirme que promociona que mejora que evoluciona que es más positiva la imagen la imagen de la persona con discapacidad en el público al que hemos alcanzado obviamente ese tipo de indicadores son mucho más complicados son mucho más complejos ¿por qué? porque nos haría falta siempre tener un punto de partida de cuál era la visión que tenían las personas del público beneficiario del público destinatario antes de nuestro proyecto y después y siempre esas medidas de antes y después son medidas complejas son medidas que requieren dos hitos de medición o que requiere una encuesta donde le preguntemos a la persona alcanzada por reacción si se ha evolucionado o si ha cambiado su forma de ver el colectivo pero eso ya os digo son cuestionarios que son que son más difíciles entonces aquí tenemos que ver si podemos incorporar a una indicador cualitativo otra opción sería plantear diferentes objetivos específicos aquí han planteado más me he quedado con uno por un tema de resumen plantear un objetivo específico más que fuese de alcance con estos indicadores y un segundo objetivo específico más de modificación de la perspectiva modificación del punto de vista de la opinión que tiene la persona destinataria son las personas con discapacidad y en ese segundo bloque intentaremos ir a la contenido más cualitativo y luego aquí os daría es verdad que de los cinco indicadores en cuatro mencionan el tema de aumentar un 20% y en el quinto o en el cuarto solamente un 10% pero en general como norma general tener siempre un poquito de cuidado con indicadores que sean muy parecidos porque parece que pueden transmitir cierta sensación de copiar y pegar y también mucho cuidado con indicadores que sean siempre de aumento aquí tenéis que ser un poco cucos cuando fijéis las metas si nosotros sabemos que el proyecto va a estar en un claro crecimiento y damos por descontado que podemos dar porcentajes de crecimiento altos podemos jugar con indicadores de crecimiento de aumentar un 20% un 30% esos son aumentos significativos si nosotros creemos que nuestro proyecto va a estar más va a tener una evolución más plana tendríamos que ir posiblemente a números absolutos no tanto a número de crecimiento de mejora y posiblemente con este proyecto si tenemos una evolución que esta lleva muy bien y crecemos un 20% un 30% tendremos que ver cuando vayamos a repetir si vamos a volver a presentar una formulación en años sucesivos ver si podemos mantener ese tipo de metas de aumentar o aumentar o tenemos en algún momento que cambiarlas por consolidar por aumentar el número de interacciones con las personas que ya están dentro de la comunidad bueno tener un poco cuidado con el aumentar siempre ¿vale? claro dicen que había un comentario que es tipo de comentario de los seguidores y si no es cualitativo no recuerdo si se indicaba que estaba en este objetivo o estaba en el siguiente cuando hablamos de tipos de comentarios de los seguidores tenemos que ver con qué herramienta de medición tenemos y con cómo los vamos a categorizar quiero decir ahí yo no soy un súper experto en redes sociales ni mucho menos pero bueno por algunas cosas que he visto de algunos clientes si si tienes un buen sistema de seguimiento de los comentarios de las personas que participan en los chats en las respuestas y demás sí que hay yo he visto informes de consultoras no sé cómo están hechos pero que sí automáticamente que categorizan todos los comentarios en función de si son más favorables más neutros o más incluso negativos o críticos si en la descripción del proyecto o en su seguimiento tenéis alguna herramienta de este tipo sí que podríais en ese caso sí que tendría un carácter cualitativo ese dato ese tipo de comentario si lo podéis categorizar como neutro positivo tal sí que sería un indicador cualitativo aquí el problema que tendríamos o el bueno el handicap sería un poco ver la reducción en dos sentidos lo mismo porque si el objetivo es promocionar mejorar tengo que ver cuál es el punto de partida para dónde quiero llegar entonces tendríamos que ver si tenemos ese punto de partida a día de hoy y si no lo tenemos y nos arriesgamos a que el indicador sea cómo van evolucionando los comentarios que hay o la tipología de comentarios que hay en la propia red tenemos el riesgo de que si hay un arranque de comentarios muy positivos y luego no se mantienen a lo largo del proyecto en vez de tener un crecimiento tengamos un decrecimiento esto en proyectos nuevos esto que acabo de plantear se aplica a cualquier tipo de proyecto es decir en proyectos nuevos tenemos que tener mucho cuidado con qué metas planteamos porque si no tenemos una línea de base si no tenemos un punto de partida por eso es lo que os comentaba antes es mejor ir a el 40% de los comentarios serán positivos o el 50% a la cifra que queráis a poner una mejora de los porcentajes una mejora de porcentaje de comentarios positivos de un 10% ¿por qué? porque si no sé cuáles son los comentarios positivos que tenemos a día de hoy porque es un proyecto nuevo y resulta que arranca el proyecto el primer mes es maravilloso todo el mundo hace comentarios positivos y según van avanzando los meses se combinan los comentarios positivos con alguno negativo la tendencia que mostraremos será una tendencia decreciente y no creciente ¿vale? entonces por eso digo que aquí tenemos que ser siempre un poco cucos y ver si no tenemos experiencia en nuestros indicadores curarnos en salud para poder plantear los indicadores que mejor transmitan la sensación del proyecto aquí vemos un ejemplo donde una actividad entre comillas le estamos exprimiendo prácticamente al máximo los indicadores la mayoría de ellos son indicadores de resultado que veamos en la sesión anterior de AUPU tienes también vinculados con la actividad hay poco peso en estos indicadores de lo que es la transformación o la mejora de la persona beneficiaria pero sí que os lo puse un poco como ejemplo porque sí que hay bastante detalle hay también un orden están bien ordenados los indicadores y luego también están bien separados lo que sería la meta del indicador entonces creo que esto como práctica como ejemplo de cómo plantear indicadores es verdad que es una mayoría de output de resultado de una actividad están bastante bien exprimidos están un poco llevados a lo máximo por una parte el número de personas participantes incorporamos el número de horas que a veces en algunos proyectos es una de las grandes dudas ¿cuál es la intensidad de la intervención la intensidad de las terapias cuántas horas actividades por las tardes pero son todas las tardes hay muchos proyectos donde muchas veces un ejemplo clásico son los proyectos de refuerzo educativo que muchas veces refuerzo educativo de lunes a jueves pero empiezas a ver luego o ves fotografías o ves actividades o ves tareas y no tienes muy claro si el colectivo de personas que va a participar en el refuerzo educativo va a participar de lunes a jueves cuatro días si va a participar solamente un día a la semana si va a participar en días alternos en la descripción no se especifica empiezas a ver por el número de personas participantes porque lo digo lo haces por fotografías por tal de eso pues yo creo que no yo creo que no acuden todos los días de la semana creo que hay dos grupos entonces ese tipo de dudas conviene que las dejéis claras de una forma puede ser en la descripción del proyecto y otra puede ser como ustedes aquí con los indicadores oye cada persona va a recibir tantas horas al año entonces es una forma de aclarar la intensidad que tiene la intervención del grado de interacción de contacto que va a haber con la persona usuaria aquí también no tenéis además de número de participantes cuántas qué fidelidad tienen al proyecto cuántas van a participar en más de 75% de las actividades y luego al final se da otro dato que aunque no tiene que ver con el outcome que veíamos el otro día pero sí que se empieza a acercar que es el de porcentaje de participantes que eligen que participan en actividades elegidas por ellos aquí ya me estás transmitiendo por una parte si en el proyecto teníamos temas de autonomía capacidad de decisión personalización individualidad este indicador va a reforzar mucho esa idea va a reforzar esa idea de que las personas participantes pueden elegir sus actividades y además es un indicador una meta relativamente hasta los 30% entonces ya os digo de una actividad aquí veis ejemplos de cómo se extraen se exprimen los indicadores y de cómo la información que transmiten estos indicadores es información muy detallada que complementa muy bien lo que puede ser una tabla de actividades una descripción del proyecto pregunta si el objetivo específico es demasiado largo bueno no es a ver es cierto que está redactado con bastante precisión hay cosas que pueden ser obvias no podemos decir hombre podríamos eliminar el 50 personas con discapacidad porque luego van el indicador o podríamos eliminar el personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas por beneficiarios o participantes en el proyecto si previamente hemos especificado las características del colectivo o lo mismo es decir el periodo lectivo 24 o 25 entendemos que nos estamos refiriendo al periodo lectivo del curso hay una parte que sí que podríamos no la primera parte podríamos posiblemente reducir algo pero sí que como objetivo específico el mención el modelo que va a ser a través de actividades extrascolares cuatro veces por por semana es una idea es una idea fuerza o sea la idea de que vamos a lo que os decía antes la idea de que el proyecto tiene una alta tasa de intervención que son cuatro cuatro tardes a la semana puede diferenciarme de otros proyectos de refuerzo educativo donde sea una o dos tardes a la semana o dos tardes de refuerzo educativo que es una tarde de ocio entonces esa idea de idea fuerza si nosotros consideramos que un valor diferencial de nuestro proyecto son las cuatro tardes está bien trasladado al objetivo específico lo que decíamos sería uno de esos ganchos que conviene repetir posiblemente podríamos acortar el objetivo específico en la parte inicial me gusta mucho este comentario en el chat porque esa idea de que veáis los objetivos o sea en este caso los ejemplos de otros con un poco la mentalidad de un evaluador os va a entregar también para ver los vuestros con esos ojos más autocríticos ya terminamos ya terminamos también con otra otra otro ejemplo en esta misma línea me adelanto a si alguien hace un comentario sobre el sobre si el objetivo específico es demasiado largo lo mismo podría haber alguna se podría suprimir alguna palabra que puede ser redundante mecanismos y recursos se podría suprimir y dejar en una pero de nuevo aquí podemos decir que el objetivo específico tiene como tres bloques se arranca primero claramente cuál es el objetivo promover el segundo bloque quiénes son las personas beneficiarias del proyecto y el tercer bloque cómo vamos a hacer dar una pista de cómo vamos a incorporar de cómo vamos a trabajar el proyecto lo dicho se podría posiblemente simplificar algo o lo mismo si estamos al final estamos incluyendo al final del objetivo específico hablamos de proceso activo y participativo comunitario inclusivo integrador bueno podríamos eliminar algunos de esos adjetivos o podríamos si consideramos que son objetivos lo que decimos o son ganchos porque porque van a ser características específicas del proyecto que podemos mantener otra opción por ejemplo sería si tenemos un objetivo específico a continuación que va a existir en la parte participativa pues igual podríamos eliminar aquel adjetivo porque luego se va a desarrollar y tiene suficiente fuerza pero uno tiene un poco uno de los objetivos uno de los motivos de coger este ejemplo era el orden la utilización de iniciales el objetivo oe objetivo específico 2 cada indicador con su oe objetivo específico 2, 1, 2, 2, 2, 3 venían lo mismo las metas para que luego lo he quitado o sea esa sensación de orden si está bien planteada transmite siempre dos ideas en primer lugar el proyecto está bien diseñado el proyecto no es una improvisación es un proyecto sólido y por otra parte ayuda al evaluador a tener más claro el proyecto entonces en la medida de lo posible utilizar este tipo de recursos si la plataforma permite es conveniente el dar este orden el que luego este orden sea un orden lógico o bien cronológico o bien por diferentes públicos de agentes o bien por itinerario de la persona beneficiaria todo eso contribuye mucho a que se entienda mucho más fácil el proyecto y aquí un poco también os lo quería traer porque el segundo ejemplo perdón el segundo indicador el de recursos comunitarios generados tiene un poco que ver con lo que os comentaba en el primer ejemplo con el ejemplo que os comentaba de la programación anual la programación anual con resultado esperado o la programación mensual pues es bastante pobre en este caso cuando tenemos como meta esos cinco recursos que son nuevos la palabra nuevos aquí es la que aporta valor y la que le da sentido a este resultado esperado el contar con nuevos elementos y esto sí que hace que tenga sentido el indicador y el resultado de la meta y que eso es un recurso muy habitual lo que os digo cuando se van a publicar recursos guías sistemas procesos de mejora bueno y vamos ya con lo que era el contenido nuevo en la sesión de hoy no sé si me lo creo si cuando lo llamo un poco con los indicadores pero es que es un tema que creo que es muy interesante y creo que es conveniente y creo que es diferencial un buen mapa de objetivos específicos e indicadores le da mucha calidad a una formulación vamos con el presupuesto aquí en principio me retrotraigo un poco al diseño antes de formular el proyecto para el financiador conviene elaborar el presupuesto real del proyecto lo ideal sería oye yo tengo ya decididas las actividades las tengo diseñadas las tengo más o menos estimadas en cuanto a número de participantes y duración y entonces soy capaz de calcular el coste total del proyecto perdón soy total de calcular el coste total de cada actividad y cuando subo todas las actividades tengo el coste total del proyecto como veis como veis que la parte de actividades incluyo coste directo e indirecto tengo el coste total del proyecto incluyendo personas de administración de comunicación de dirección de seguimiento otra alternativa sería bueno si mi sistema no me permite pues lo que hago es calculo el coste directo de cada actividad de la persona de intervención después hago una estimación de los costes indirectos del proyecto y de esa manera tenemos el coste total del proyecto a continuación vemos que financiadores tenemos para el proyecto si lo tenemos y de esa manera tenemos ya cuál es la cuantía a solicitar para este proyecto cuál es la cuantía que necesitamos ¿qué sucederá sobre este presupuesto real de gastos y de petición de financiación al posible financiador? ahora vendrán los ajustes ¿por qué? porque puede que tengamos límites de tipo de gasto puede que tengamos límites de cuantía total del proyecto puede que tengamos límites de importe que se puede financiar perdón que se puede solicitar puede que tengamos límites de porcentajes de financiación cofinanciación autofinanciación vale pues después de teniendo el coste real ahora ya me ajusto a lo que me pide el financiador y ya tengo el presupuesto para la formulación pero mi recomendación siempre es primero presupuesto real después presupuesto para la formulación ¿por qué tiene? porque insisto mucho en diferenciar estos dos pasos en primer lugar porque si sé lo que me cuesta cada actividad y luego es un dato que me lo piden en el presupuesto de la formulación ya lo tengo ya lo tengo con lo cual es un tema de copiar y pegar porque tengo diferenciados que gastos tengo y no tengo financiados por otros financiadores por lo cual me va a ayudar bastante para la justificación posterior no incurriré en años y sexto que había financiado como me justifico ahora y por otra parte en el caso de que hay una reformulación porque nos conceden un importe inferior al solicitado tengo muy claro los ajustes que hice y entonces tengo claro qué partidas voy a reajustar entonces para mí es clave el jugar con estos dos presupuestos el presupuesto real el ajustado a las características del financiador y en el caso de que me lo concedan tengo claro cuál es el real y qué ajustes hice para cómo justificarlo y en el caso de que me piden reformularlo lo mismo tengo claro los cambios introducidos sobre el real para poder de nuevo reajustar mis recomendaciones para esto serían que cada entidad tenga su propio formulario de presupuesto que siempre sea el mismo en cualquier área en cualquier proyecto que haya un proyecto que sea igual para todos los perdón un modelo de presupuesto que sea igual para todos los proyectos y que ese modelo incluya costes indirectos y que tenga como mínimo una visión a más de un año por si hay proyectos plurianuales por si hay gastos que se pueden retrasar por tener en cuenta esas variables que esos presupuestos también recojan posibles gastos que tenga el proyecto que sean gratuitos o que no tengan coste mejor dicho no tengan coste económico pueden ser gastos de voluntarios que tengan un papel clave en el proyecto que sean imprescindibles para su institución y que si lo cuento con ese voluntario que viene a dar la clase de teatro pues que tendría que pagarlo porque no es un voluntario que acompaña sino que es un voluntario que tiene un conocimiento especial o si tengo la cesión que me hace una parroquia de un espacio y ya deja de hacérmelo como mínimo tener en cuenta cuánto podría costar en este proyecto si tuviese que asumir todos sus gastos bueno siempre eliminar borradores previos o sea el trabajar con borradores y luego tener la duda de con qué borrador fue el que presente la convocatoria es algo muy clásico entonces eliminar todos los borradores previos y siempre que estos modelos de presupuesto que luego veréis algunas plantillas tengan columnas o filas de verificación para confirmar que el presupuesto es correcto bueno aquí hay cuatro plantillas que veréis mejor o peor que van de más sencillos a más complejos con diferentes con diferentes gastos directos e indirectos con diferentes años con presupuesto con gastos personalizados donde bueno esto en base a fórmulas se va calculando el proyecto ¿no? yo informo de qué personas participan en el proyecto con qué dedicación y automáticamente se va calculando el coste de la actividad ¿no? bueno ya os digo estos Excel o los manos a las herramientas que se subirán a la herramienta a la plataforma por supuesto no es para que vosotros cojáis y los copiéis y los calquéis pero eso es para que veáis ideas de cómo podéis incorporar estos presupuestos si no tenéis algo similar en la entidad lo que os decía por ejemplo aquí ya veis las últimas dos filas pues me dan los datos de cofinancia del reparto por años y el reparto por financiadores que suele ser algo que es muy importante y que ves auténticas tonterías quiero decir es que convocatorias donde se financia el 70% como máximo y hay gente que te presenta proyectos donde pide el 70,00001% si eso te hace una si eso la revisión es automática y está está sistematizada te puedes quedar fuera te puede llegar una funcionación por un por medio euro pues eso con automatismo de este tipo automáticamente vas a ver que te quita ese euro que estás pidiendo además quita decimales solo que personalmente creo que los decimales había que abolirlos en las formulaciones en los diseños porque complican muchísimo la vida o lo mismo no veis la última columna de la derecha del todo la columna de comprobación para ver siempre que todo cuadra este tipo de recursos es importante que los incorporéis aquí en este caso no estamos viendo a proyectos a tres años dependiendo cuáles sean nuestras características de proyectos pues puede que tengamos que tener proyectos a tres años y abajo una tabla resumen con herramienta pues para una gestión más fácil o más cotidiana aquí lo que os decía que estamos viendo actividades donde una actividad soy capaz de imputar el gasto directo y donde tengo una serie de celdas que no toco y lo que tengo son unos estándares el estándar que tengo aquí por ejemplo es que la imputación se hace de cada empleado lo veis un poco en el centro en la parte superior donde pone porcentaje de imputación y meses oye pues en esta entidad lo que hacemos es calcular la dedicación al proyecto en base al número de meses que va a trabajar esa persona y en base a su dedicación en porcentaje ¿qué tiene que ser así? no, puede ser semanas puede ser horas puede ser días puede ser el sistema que queráis pero siempre es muy importante que sea el mismo sistema en todos los proyectos de la entidad que no tengáis calendarios que se calculan en base a semanas otros en base a días otros en base a número de horas otros en base a porcentajes otro y ¿qué hacemos con las vacaciones? porque al final el tiempo que se pierde en aclarar o discutir sobre temas que son obvios no llevan a ningún lado entonces esto conviene siempre que lo tengáis estandarizado de manera que no tengáis que dedicar ni un minuto a preguntar si este porcentaje está calculado en base a semanas si has tenido en cuenta las navidades o no sino que sea siempre estándar para toda la entidad lo mismo pasaría con el IVA si los gastos de terceros van con o sin IVA pues ¿van siempre con IVA? van siempre con IVA ¿van siempre sin IVA? van siempre sin IVA va lo mismo pero que siempre vayan igual de manera que en la entidad no tengáis nunca ese tipo de dudas que ya veis lo mismo que el presupuesto con IVA pues aquí el IVA va siempre incluido y se pone explícito para que no haya esas dudas para que si alguien entra nuevo o alguien no recuerda porque su día a día no está en los presupuestos no tenga que preguntar o tenga que dudar si pongo con o sin IVA y esta sería una suma de un proyecto en base a actividades desglosadas la suma final no os digo que esto como vais a tener las plantillas y se ve muy mal y la idea no es que las copiéis es bueno que os inspiréis si tenéis algún algún definit en este tema porque es clave contar con un documento común en la organización de cara a la formulación del presupuesto hasta ahora estamos viendo diseño ahora vamos ya a la formulación vamos ya a lo que nos a lo que nos está pidiendo el financiador a ver es un clásico porque yo os he insistido en que la forma correcta de hacerlo es hago el presupuesto real aplico los ajustes que me exige el financiador ¿cuál es la realidad? pues la realidad es que cantidad de entidades muchísimas 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 lo que hacen es siempre ir a lo máximo o bien pido lo que siempre me conceden o bien pido lo máximo que se pueda pedir jugando con los límites de importe máximo que puedo solicitar nivel de cofinanciación mínimo exigido si lo hacemos así aunque no sea el ideal recomendaciones muy muy básicas ir a lo máximo que puedo solicitar en importe y en cofinanciación automáticamente hace que generalmente nunca obtengas la máxima puntuación en la coherencia del proyecto porque joder qué casualidad que tu proyecto cueste eso sobre todo si es un proyecto que es de enero a diciembre o sea que es un proyecto entre comillas de continuidad que es un proyecto que tú no has ajustado a tu alcance al presupuesto sino que lo que estás haciendo es tu actividad cotidiana o actividades que son recurrentes reflejarlas en la solicitud qué casualidad que esas actividades cuesten precisamente eso otra cosa es que me digas no bueno lo que voy a hacer es ajustar la actividad a siete meses con qué es lo que cuesta el proyecto si voy a los máximo de financiación en ese caso vale lo mismo mucho cuidado con ir solamente a gastos de personal porque hay muchos financiadores que no les gusta financiar solo personal entonces hay que ver si somos capaces de incorporar algún otro tipo de gastos cuidado con no incorporar en el presupuesto cofinanciadores que luego existan en la descripción del proyecto porque luego en la descripción del proyecto se hace una mención que hay un copado o luego en el proyecto se dice en otros aliados se menciona como cofinanciador a no sé qué administración pública la Junta de Castilla y León entonces dices vale la Junta de Castilla y León según tus aliados es un cofinanciador del proyecto pero no figura en el presupuesto pues ya estamos con otra vez otro puntito que hemos ido limando que hemos ido perdiendo entonces es muy importante la consistencia del presupuesto con lo que se dice con lo que se dice en el resto de campos del proyecto y luego queda muy feo cuando la si el financiador exige cofinanciación que esa financiación sea justo precisamente el pago de los suministros pues eso la luz el teléfono que además a veces se inflan para poder cubrir el porcentaje de cofinanciación quiere decir eso que tú lo que estás buscando es 100% gasto de personal entonces si el financiador exigido ha metido alguna alguna limitación en los temas de personal y tú te lo intentas salvar con los temas de gastos indirectos pues el financiador si es un poco espabilado lo va a ver se va a dar cuenta y por lo tanto te va a penalizar ¿vale? a ver que en el chat a ver llegar al máximo de la solitud no está mal ¿no? hay una pregunta en el chat el problema está si por ejemplo yo tengo un proyecto que dice oye lo máximo que puedo pedir son 20.000 euros y lo mínimo que tienes que confinanciar es un 20% entonces con 24.000 euros ¿no? 24 por 8 24 por 0,8 un poquito más será 25.000 euros ¿no? esos son los límites de la convocatoria si yo quiero ir a jurar los límites y el proyecto son en lo que yo puedo pedir máximo son 20.000 euros y como máximo me financian un 0,8 o sea el 80% tengo que ir mínimo a un proyecto de 25.000 euros nosotros los mínimos 25.000 euros máximo coste del proyecto puedo pedir un máximo 20.000 que justo el proyecto cueste eso es muy 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 raro es mucha casualidad otra cosa es que puede costar eso porque yo he ajustado el alcance del proyecto o porque yo digo que es un proyecto que está en marcha que ya está financiado y con este proyecto lo que voy a hacer es pasar de 45 beneficiarios a 65 que los tengo en lista de espera entonces un poco planteo que el proyecto es absorber parte de la lista de espera con esta nueva financiación en ese caso podemos entender que apuremos esos límites pero cuando es un proyecto de continuidad que no se plantea ajustado en los meses o para cubrir una serie de meses nuevos adicionales o para cubrir una lista de espera lo normal sería que el proyecto tenga un coste real entonces tiene mucho más sentido en este mismo caso que pongamos que el proyecto cuesta 48.000 euros y que pidamos 20.000 y que tenemos una financiación por copago de X y por financiación de otro financiador de otro tanto y que cuadre que cuadre todo el proyecto con todos los cofinanciadores es verdad que esto tiene un problema tiene un problema luego en la justificación que es más difícil justificar 48.000 euros con otros cofinanciadores que justificar solamente el máximo que me pide el mínimo o sea ir a los máximos y a los límites la justificación es más sencilla ¿qué sucede? que a veces tengo que valorar si prefiero complicarme la justificación presentar un presupuesto real y que el proyecto tenga mejor valoración porque el presupuesto es consistente o prefiero ir a una justificación más sencilla porque no me tengo el troco financiador y posiblemente pierda algún punto de la valoración del presupuesto eso es una decisión que tiene que tomar la entidad ¿vale? vale decís que he dicho que hay que contar por la valoración de los beneficiarios perdón que he dicho que incluyen los presupuestos la valoración de los voluntarios pero que no es mi forma de que lo financien es verdad he dicho que tienes que incorporar gastos que no supongan desembolso económico o compuicio voluntario pero eso he dicho siempre que sea un factor determinante para el proyecto entonces en el caso y eso no lo voy a poder priorizar porque hace muchos años algunas convocatorias permitían valorizar las aportaciones de los voluntarios del tiempo interno que yo creo que prácticamente han desaparecido todas y algunas que permitían valorizar la cesión de los espacios requerían una complejidad administrativa para justificar ese valor muy alto entonces ahora mismo yo creo que en España prácticamente yo por lo menos no conozco convocatorias donde te permitan valorizar o poner como cofinanciación la aportación de voluntarios yo lo que os digo es que lo tienes que tener en el presupuesto de diseño luego al financiador tendréis que ajustarlo y tendréis que ver que esos ajustes pues este es un gasto que tenemos pero como tenemos financiado por el voluntario pues no lo puedo pedir pero yo cuando digo que conviene tenerlo en el diseño no es tanto por pedir la financiación sino porque si un día el voluntario cambia de ciudad que sepáis cuánto cuesta con otros proyectos perdón que sepáis cuánto cuesta el proyecto si ese voluntario se marcha en ciudad contar con otros cofinanciadores aporta valor al proyecto dependerá de las bases de la convocatoria tenéis que ver si el financiador en las bases de la convocatoria indica si se va a valorar positivamente o no que hay otros cofinanciadores del proyecto yo con mi experiencia con financiadores privados no hay una pauta común hay entidades privadas que no les importa ya hay otras entidades que les importa algo más generalmente suele importarles algo más cuando su cuantía económica que aportan es notable o cuando son competidores directos pero tampoco es una una norma general he trabajado con bancos que cuando se ha hecho esta pregunta ¿y por qué otro banco financia el proyecto? me han dicho que no tiene ningún entonces nos puede dar una opinión general porque no la hay únicamente fijaros en qué dicen las bases de la convocatoria si hay alguna alguna forma de y se indica que se valorará el que hay otros colaboradores en el proyecto o no o lo mismo qué porcentajes permiten de otra financiación si permiten el 100% de financiación pues igual es que prefieren que no hay otros financiadores vale aquí decís que os habéis presentado las convocatorias cuando os coinciden los márgenes los límites económicos tanto de importe financiado como de importe a financiar como de importe a cofinanciar por vuestra parte eso es normal pero yo os digo que obviamente tienes que presentarte a la vida a la que tú juegas pero ya os digo que lo importante no es tanto lo que pedís o lo que cofinanciáis sino el ajuste que se hace si el ajuste es un ajuste al milímetro apurar los límites al 100% es donde generalmente surgen esas dudas y sobre todo surgen esas dudas cuando se ve que es totalmente irreal cuando se ve que es irreal tanto por alto como por bajo incluso en muchas ocasiones se ve que el proyecto el presupuesto presentado es totalmente irreal porque el alcance del proyecto por el número de beneficiarios que tiene por las actividades previstas es muchísimo mayor entonces eso se ve que habéis ido a lo máximo pero que el proyecto realmente tiene muchísimo más coste entonces eso se nota se nota muy fácil cuando hay una gran diferencia tened en cuenta que además cada vez más más entidades en vuestras memorias de actividades sobre todo si sois fundaciones por la nota de por la nota de descripción de las actividades de las actividades y porque muchas auditorías y muchas entidades estáis cada vez apuntando a esos modelos de memorias de cuentas anuales en las cuentas anuales estáis diciendo lo que cuesta la actividad pues claro si yo veo en la nota 15 de las fundaciones que la actividad cuesta 80.000 euros y me estáis poniendo que tiene 120 beneficiarios y tú me presentas un proyecto con esa misma actividad con los 120 beneficiarios y me dices que cuesta 15.000 y digo pues que es imposible por eso digo que es muy importante que a veces vais con unas orejeras un poco de lo que es el proyecto pero tened en cuenta que el evaluador tiene la memoria tiene las cuentas anuales entonces no podéis reflejar datos que no vayan en concordancia con la memoria de cuentas anuales porque enseguida se ve que el proyecto está formulado para atender un formulario en concreto pero que no es el proyecto real el que se está presentando eso es muy importante porque cada vez hay más información cada vez te es obligado a dar información más desglosada y entonces tenéis un poco esa obligación de cara a la hora de formular cuando ya habéis elegido el importe que vais a poner que se reflejan en la formulación es muy común el que el importe del presupuesto aparezca más de un cap muchas veces es común que tenga el presupuesto del proyecto pero que luego también en el resumen del proyecto se pida el coste total del proyecto tal importe cuantía solicitada tal importe o que a veces también incluso se pida el coste por actividades si eso no cuadra da muy mala imagen porque se ve que es el típico proyecto que se ha estado dando vueltas ¿cuánto pido? pues pide 5.000 más pide 3.000 mete no sé qué y que al final cuando se ha decidido presentar no se ha revisado todo el formulario entonces es muy importante que siempre las cuantías económicas veáis que todas están bien calculadas o sea que todas son iguales lo mismo con el porcentaje de cofinanciación leer bien que piden las bases si lo que piden es que como máximo se financiará el 80% del coste o que como mínimo tendrá que aportarse un 20% del coste o del importe solicitado que no es lo mismo entonces oye se entiende el porcentaje que se refiere al importe que solicitamos al coste total del proyecto es obtener cuidado con esos porcentajes porque os podéis quedar fuera lo mismo cuidado con presupuestos irreales 10.000 5.000 o en casualidad o sea hay que ir a cierto detalle pero tampoco tiene que ser 4.027,36 centímetros o sea tiene que ver que es un cierto detalle de un presupuesto pero tampoco tiene que ir al último milímetro de la última y luego con cuidado también a veces con los conceptos de detalle de los gastos o sea procurar que tengan algo de detalle que tengan a veces no cuando son reformas de pues mejoras de la vivienda de transición mejoras en qué o qué vas a comprar cuando una entidad no es igual de a veces no es igual de de relevante comprar un sofá que poner un aire acondicionado sí pero como mínimo un poco de pistas de en qué va a consistir el proyecto bueno esto es lo que tiene que ver con el presupuesto hasta aquí sería lo que es con la formulación y aquí terminaríamos ya la formulación aquí estaríamos en ya presentado la solicitud bueno como ya presentado la solicitud de convocar la solicitud yo siempre me gusta permitir esta idea que el seguimiento o que la febrera justificación siempre lo concede empieza desde este momento desde el momento en que termino de presentar la solicitud sobre todo si tengo bastantes posibilidades de que me la concedan porque es un financiador recurrente porque hemos hecho unas gestiones y sabemos que casi seguro que nos lo van a dar entonces sobre todo si son departamentos que hay un equipo específico que se dedica a la formulación que luego no va a hacer la intervención o si es que luego es que va una baja de maternidad o es que esta persona igual se le dé la entidad bueno sí esos riesgos de que luego la persona que ha formulado no va a estar en el día a día de la intervención es importante calendario con principales hitos oye quien ejecute que no se olvide de que este día hay que hacer esto que para el 30 de marzo tiene que estar terminado tal hito porque hay un hito de justificación intermedia por lo que sea y oye repositorio clarito de todos los documentos de la formulación documentos internos documentos externos y siempre con versiones definitivas que nos han concedido la ayuda conviene tener un responsable de justificación no tanto a nivel de cada convocator sino que la entidad tenga un protocolo donde se sepa quién es el responsable de que la justificación se presenta en forma y fecha y aquí siempre hay una tensión entre si es administración si es intervención si es la coordinación de proyectos si es la dirección técnica bueno da lo mismo pero tienes que tener claro quién lo tiene que presentar y quién tiene la responsabilidad de escuchar a los demás para cumplirlo cuadro de indicadores repasar que el cuadro de indicadores de resultados esperados indicadores asociados que es un cuadro que es habitual en la entidad que nuestro sistema de seguimiento nos lo va a poder proporcionar de manera automática si no oye qué datos faltan y cómo los incorporamos lo mismo con contabilidad si hay gastos específicos del proyecto si el proyecto tiene gastos de continuidad de nóminas de suministros de material de actividades no pasa nada pero si el proyecto incorpora una inversión si incorpora una plataforma tecnológica esto hay que tenerlo claro con contabilidad porque si hay que pagarlo de la cuenta X o de la cuenta Y si hay que pedir tres presupuestos quién lo guarda ese tipo de cosas y lo mismo con temas de difusión oye el proyecto tiene difusión no esto con poner el logotipo ya vale pues es que sí que nos comprometimos a un evento hay que grabar un vídeo ese tipo de cosas que se da en lo habitual desde el primer momento repasar las bases el manual de justificación si hay nuestra formulación a la que nos hemos comprometido y hacer como se no como se resume clave oye cuestiones económicas cuidado con esto hay que pedir más de una oferta porque vamos a pedir un curso una vale pues oye hay que tener en cuenta oye cuidado con las fechas de imputación de pagos porque los pagos tienen que estar bueno pues las o sea las alertas claves lo mismo con la ejecución oye alertas claves de ejecución hay que llegar como mínimo a tantos a 80 beneficiarios oye aquí ya andamos en torno a los 60 pues oye hay que ponerse las pilas cuanto antes para llegar a este hito o hay un hito de entrega de materiales o lo que decíamos oye queremos publicar una guía y la guía tiene que estar maquetada con los logos del financiador para tal fecha por lo tanto qué día tenemos que tener la guía preparada para mandarla al maquetador que la ponga bueno ese tipo de hitos importantes o lo mismo en comunicación oye quiero utilizar tal hashtag hay que utilizar tal logotipo bueno tenerlo claro no tenerlo pero desde el día que nos lo conceden no revisarlo cuando vamos a presentar la justificación un año después si hay casos específicos cuadros indicadores del proyecto si es un financiador que tiene un cuadro propio de indicadores que no es igual a que tenemos en la organización o si son convocaciones que tienen hitos intermedios de justificación pues tendremos posiblemente que elaborar ese cuadro propio para llevar el seguimiento de este proyecto si hay gastos y me acuerdo cuando trabajaba en la administración en una entidad pues que tenía algún compañero que es que era un obseso de labor entonces claro era tan obseso del ahorro que es que no gastaba lo que estaba presupuestado entonces llegabas a noviembre y diciembre y eran meses que a veces tenías que gastar pues con menos criterio entonces bueno el tener este seguimiento económico es también importante y yo digo esos proyectos que requieren gastos que van más allá de lo del día a día de la entidad y luego es muy importante que en la medida de lo posible las evidencias especialmente en temas de comunicación o en temas económicos o si hay alguna jornada o una lista de asistentes o una lista de inscritos que sale del día a día las vayas guardando desde el momento cero y lo mismo tengáis un sistema lo mismo que tengáis un sistema para guardar la documentación que nos presenta la solicitud que tengáis un buen sistema para guardar esas evidencias que se van recopilando para la justificación futura de manera que no haya que pagársela al final el último día buscando una aparición en Twitter de hace ocho meses o buscando quién guardó la lista de asistentes al evento de presentación del proyecto aunque luego voy a hablar un poquito de la parte técnica y de la parte económica no hay que olvidarse de la parte de comunicación y difusión que para algunos financiadores cada vez es más importante entonces tener claro estas obligaciones tener claro si tienen que ir los materiales del proyecto qué logotipo utilizar que sea correcto si hay que pedir la validación de marca de la empresa o del manual ese tipo de cosas conviene hacerlo cuanto antes y hacerlo y hacerlo bien porque hay a veces financiadores que no se hagan bien les mosquea bastante entonces conviene el llevarlo lo mejor posible y en muchas ocasiones esto afecta tanto a financiadores públicos como privados es importante coordinarse con la persona de comunicación para que esto nos quede claro justificación técnica lo mismo antes de la justificación técnica están las desviaciones y aquí también esto yo lo he vivido cuando trabajo de entidades muchas veces tenemos proyectos que sabemos desde el momento que les vamos a arrancar que tenemos algún indicador que igual fuimos muy optimistas o que el proyecto por la ejecución y por el ritmo que llevamos lleva cierto retraso y por lo tanto para llegar a esos hitos pues vamos a tener que apretar mucho porque vamos muy justo entonces tenemos que ser conscientes de esas alertas que muchas veces son las que nos quitan el sueño que las tenemos bien encima de la mesa pero muchas veces las tenemos en la cabeza pero no las llevamos a la gestión vamos un poco apuradillos y es algo que se comenta en el café pero claro es que si es la responsable del proyecto o la directora de la entidad parece que nos da cosa y muchas veces se va haciendo bola se comenta mucho pero siempre se comenta de una manera informal y nunca se llega a plantear la alternativa y decir oye ¿qué hacemos con esto? ¿vamos a tratarlo seriamente? vamos a ver si somos capaces de llegar y qué hay que hacer para llegar oye claramente no somos capaces de llegar pero bueno no pasa nada es un indicador secundario el resto del proyecto va bien esto lo podemos explicar en la justificación y no va a afectar a lo que es el desempeño del proyecto por lo tanto no vamos a tener ningún problema con el financiador oye o no mira chico esto no está funcionando es un indicador clave para el proyecto inciden otros indicadores que también como van en cascada van a tener menor alcance del previsto tenemos que tomar una decisión de plantear una reformulación de oye queremos hablar con el financiador para ver cómo se puede resolver pero muchas veces esto si no tomamos esta decisión de abordarla y van pasando los meses y estamos en mayo junio menudo marrón llega julio lo dejamos para septiembre y ajo en septiembre cuando nos ponemos de acuerdo estamos casi en octubre y desconocimos ir en octubre a decirle al financiador que esto no llegamos estamos ya casi en diciembre bueno va pues si vamos a inventar unas cosas otros indicadores vamos a tomar otra fuente de los datos vamos un poco con perdón añatear entonces yo en esto creo que es importante estas desviaciones como las presionamos en la entidad y la primera clave es gestionarlas cuanto antes porque muchas veces no no me preocupo si no me ocupo preocupa mucho por hacer que nos ocupamos y hay que ponerlas encima de la mesa ver que nos dicen las bases ver que dicen las bases o el manual de justificación sobre posibles modificaciones ver si creemos que este indicador va a suponer una posible incidencia en futuras relaciones con el financiador o puede incluso que el financiador verá bien si nos acercamos a él y sinceramente le transmitimos esta sensación de oye este proyecto tenemos este problema planteamos esta alternativa podemos incluso antes de hacer esa reunión más formal o sea petición por escrito tantear por teléfono o por email una manera un poco más informal con la persona de contacto del día a día oye como veríais hay alguna posibilidad estamos contentos con el proyecto pero tenemos aquí un tema que nos gustaría hablar contigo para ver un poco cómo reacciona normalmente financiadores públicos a priori más rígidos normalmente financiadores privados más flexibles y posiblemente tengamos que plantear ese aplazamiento esa ampliación de proyecto de plazo esa modificación bueno ya os digo no dejarlo para el final de cara a la justificación pues bueno la primera recomendación en la justificación técnica igual que en la formulación no reina siempre con lo mismo lo mismo que antes os decíamos que la formulación es importante que en el campo de justificación de la necesidad nos pillamos a la justificación de la necesidad en el objetivo al objetivo y en la descripción a la descripción y que no pongamos desde el principio siempre lo mismo pues lo mismo se aplica a la justificación concreción detalle responder a cada campo lo que nos pregunta cumplimiento de objetivos hombre el responder siempre a una tabla de objetivos con el 100% o con según lo previsto o con no ha habido desviaciones es bastante pobre y esas justificaciones 100% perfectas pues desde mi punto de vista no contribuyen a una imagen de la entidad creo que hay que ser realista y puede ser un proyecto muy de continuidad que tenemos muy controlado que realmente hemos hecho una previsión de alcance muy conservadora y sabemos que todo se puede que oye si en el centro ocupacional tenemos 34 usuarios pues bueno pues son 34 y son 34 y siempre son 34 pero algo una actividad en la que haya 30 porque hay 4 personas que como decimos que el proyecto es individualizado hay 4 personas que no participan en esta actividad porque no les gusta porque no quieren habrá una persona que igual pues ha estado sin asistir al centro porque ha tenido un problema sanitario porque ha estado de vacaciones algo que veamos que realmente es una justificación real del proyecto que no es un copiar y pegar de años anteriores lo mismo si tenemos algún resultado no previsto positivo pues conviene también que lo que es que se que se incorpore el y lo mismo si ha habido algún proyecto perdón algún problema alguna incidencia y sobre todo si hemos resultado positivamente conviene trasladarla pues es que transmite una imagen de la entidad de capacidad de reacción de profesionalidad de sinceridad que es mucho más positiva y lo mismo si el formulario lo permite pues alguna imagen algún diagrama una minifografía pues muchas veces sintetiza muy bien el resultado del proyecto y además en momentos actuales transmite una imagen de entidad moderna actual que se preocupa por el dato que ese examen es algo muy importante esas pistas creo que son importantes en el caso de que sean financiadores privados que no exijan una justificación técnica al uso podemos remitir un informe un informe muy sencillito breve enfocado en los logros con alguna imagen con algún testimonio visualizando el papel que ha tenido el financiador pues oye qué porcentaje ha supuesto del coste del proyecto si ha sido una aportación significativa o dónde hemos puesto su logo o si hay una colaboración de voluntariado corporativo pues reflejarla bueno algo muy sencillo pero que nos sirva también un poco de excusa para mantener el vínculo con el financiador privado y sobre todo pues para agradecerle su colaboración y como no abrirnos a futuras colaboraciones vale justificación económica lo mismo durante la ejecución del proyecto lo mismo que hablábamos de las desviaciones técnicas puede haber económicas entonces bueno conviene que tengamos siempre en cuenta bueno pues si todo se va realizando los pagos según lo previsto el famoso IVA si está nuestro incluido en el seguimiento de los gastos porque a veces ahí es que ya me ha pasado el gasto sin IVA pero yo tengo el presupuesto con IVA bueno esto tenerlo claro para confirmar que se está ejecutando el presupuesto según lo previsto lo mismo con temas de documentaciones formales si ha habido que publicar la oferta para contratar a un consultor o una persona o si hemos tenido que llevar si es una candidatura que viene del SEPE o si tiene que ser el contrato de trabajo específico para este trabajador para este proyecto y hay que reflejarlo bueno todo ese tipo de temas formales pues si lo vamos recopilando durante la durante la ejecución del proyecto que esperamos al final o si está ordenado en su sitio en la en el contralidad pero que sepamos dónde está que se puede acceder y que está correcto simplifica mucho luego la gestión cuidado como haces por lo que haces del personal si no se reemplaza porque antes no pues un gasto que queríamos que iba a estar conciliado porque es recurrente pues ha ido una baja hemos tardado unas semanas en reemplazarla la persona con la que reemplazamos pues como tiene menos antigüedad o tiene unos pluses no sé qué pues el gasto es diferente bueno este tipo de cosas que a veces que a veces pasan ver los gastos que que podamos tener dudas si son o no financiables pues es que esto que hemos comprado en Amazon es que esto no sabemos de quién es porque el proveedor no ve no trae IVA esto no es una factura esto es una es un ticket ese tipo de cosas que si son gastos menores pues igual no supone un problema pero si igual son gastos que tienen mayor mayor cuantía o si hemos ido muy justos en los límites del financiador bueno pues esos pequeños gastos nos pueden luego generar un problema ¿qué más a controlar en la justificación económica? obviamente la documentación la presentación de los justificantes de pago y qué documento bancario es válido yo esto ya hace yo esto cuando viví el paso del del papel a internet y los justificantes bancarios pues esto cada financiador era una locura porque había financiadores que no admitían los justificantes de internet otros sí otros bueno aquí un poco con el paso de la experiencia que tengamos con los financiadores bueno pues sabemos cada financiador qué le gusta qué prefiere cómo lo quiere ordenado bueno pues ese tipo de pautas y de costumbres yo siempre vamos yo por lo menos mi experiencia personal es cuando habíamos financiado de los recurrentes con los que habíamos justificado ya en varias ocasiones y que habíamos tenido alguna revisión o que nos hayan pedido alguna subsanación siempre crear un manualillo igual es media página pero oye este financiador quiere que los gastos vayan ordenados de esta manera siempre quiere que el justificante de pago sea tal formato o siempre quiere que la imputación en el Excel además haya bueno vas evitándote sustos futuros a base de ir incorporando el conocimiento de ese financiador a tu sistema y eso es muy importante que esté por escrito porque si no se queda bueno si esto lo tengo controlado pero esa persona un día está de baja o se marcha de la organización y esa información se pierde lo mismo toda la documentación que supone cada nómina que se imputa ¿cómo justificamos los gastos generales? oye hay que hacer una relación de gastos ¿vale? con una certificación esto bueno ya sabéis que esto también depende mucho del financiador y en muchos manuales ya viene bien especificado pero bueno como mínimo saber si nos va a hacer falta o no lo mismo con el tema de las facturas selladas también conviene controlar los gastos generales ¿no? ¿cómo los hemos imputado? ¿y qué margen nos da el financiador? ¿no? si es un porcentaje tanto alzado si no lo es si tenemos un máximo pero nos pide ahora si nos pide el detalle de los gastos o si nos pide una explicación ¿no? de por qué hemos imputado el 8% del coste del alquiler o el 7% del gasto de la luz yo siempre mi recomendación es tener una primera explicación lógica oye este 7% se ha calculado más a los metros cuadrados de tal se ha calculado más a la dedicación de horas de tal persona bueno una argumentación que como mínimo transmite la sensación de que esto no lo hemos hecho a dedo alzado muy poco a huevo por reducir y también lo decía antes ¿no? mucho cuidado con los cofinanciadores no incluimos una cofinanciación en la justificación económica porque no lo metimos en el presupuesto inicial pero luego resulta que cuando subimos los materiales de difusión del proyecto aparecen que hemos hecho un cartel del proyecto con el logo de ese financiador y otros dos financiadores más yo he llegado a ver y claro esto es un problema entidades que te presentan en la justificación técnica en el apartado de difusión te presentan un logo perdón un cartel del proyecto donde solamente aparece el logo del financiador pero cuando luego pinchas en las apariciones del proyecto en redes sociales aparece ese mismo cartel con tres logotipos el financiador que yo trabajaba y dos financiadores más entonces claro ahí tienes un problema entonces por eso digo con esto vuelvo a reforzar la idea que te decía al principio de presupuestos reales y cofinanciadores reales porque aquí ahora que le dices a la entidad oye perdona tenías dos cofinanciadores y además me has intentado engañar pues aquí el tema se puede convertir en algo serio o bien por esa justificación que te pidan más información y que termine como termine o que digas oye pues en la próxima convocatoria esta entidad lo voy a hacer como con los árbitros lo voy a dejar un poquito en la nevera para que para que tengan en cuenta que las cosas hay que hacer más bien y ya terminamos con esta parte que también va a servirnos un poco de repaso de las seis sesiones es una serie de claves o de tips de cómo podríais que mucho ya tendréis ¿no? organizar esta área y un poco repasando lo que sería el proceso que hemos ido viendo en primer lugar el diseño primera sesión creo que lo repetí hasta la saciedad el diseño y la formulación son bloques diferentes para poder formular bien conviene diseñar bien y diseñar antes si yo tengo los procesos bien diseñados voy a formular mucho mejor y como voy a poder dedicar el tiempo el tiempo que me da el financiador justamente a la formulación va a ser una formulación mucho más fina va a tener muchos menos errores va a ser mucho más consistente conviene que tengamos un sistema para diseñar los proyectos y conviene que ese diseño incorpore a personas de diferentes áreas que sea un diseño colaborativo personas con diferentes mentalidades con diferentes puntos de vista con diferentes competencias y capacidades y que ese proceso ese trabajo de diseño lo podamos resumir en un documento que sea estándar para la organización que cualquier persona que lo vea entienda ese proyecto de que va aunque no haya participado en su diseño y que luego en base a esos documentos que tengamos de diseño de proyectos podamos construir mapas podamos construir algún elemento para combinar diferentes proyectos y poder así crear una solicitud específica para un financiador que veamos que le encaja entonces en el diseño lo más importante sea tener eso el proceso y ese documento final de resumen del diseño que hemos trabajado junto con el elemento ese mapa de proyectos en la formulación lo mismo conviene que tengamos un equipo como mínimo una persona que sea especializada en la formulación de las convocatorias porque la formulación tiene una parte lo que decíamos esa parte si está diseñado bien hecho luego tiene una parte que es combinar un poco de literatura un poco de relato con datos entonces pero ese relato es hábito de escribir es hábito de identificar y como vimos antes los indicadores si es alguien que tiene que lo hace de una manera recurrente se va autoentrenando y se va aprendiendo y se va identificando pues oye me faltaría que un indicador esto creo que tenemos una formulación que hemos tenido antes parecida podemos aprovechar cosas hay una forma no de escribir más ágil más una capacidad de ponerse en la piel del financiador entonces por eso conviene que haya una persona un equipo dedicado a esta área a la parte de formulación y conviene que ese equipo también tenga un proceso de cómo coordinarse con la parte de intervención y con la parte de administración principalmente ese proceso de sistema tiene que dejar claro quién decide en cada momento qué proyecto se presenta cada convocator y eso es importante que en la organización eso esté claro porque eso también nos va a ayudar a que se decida cuanto antes qué proyecto se presente que podamos no de que tengamos que esperar hasta el último momento para formular lo mismo el repostero de documentación oficial de la entidad es clave lo mismo que decía antes es clave contar con un modelo de presupuesto único en la entidad que todo el mundo sepa manejar que todo el mundo que participe en los temas económicos sepa cómo es y que evite dudas malentendidas en las interpretaciones y obviamente aprovechar las convocatorias previas aprovechar no significa copiar y pegar pero sí significa tener un bloque de cosas que están bien hechas todos sabemos esas formulaciones que están mejor hechas porque le dedicamos más tiempo porque el proyecto era un proyecto ilusionante que ya estaba muy bien diseñado entonces esas formulaciones mejor hechas nos tienen que servir para poder formular de nuevo obviamente ajustando actualizando dando peso a lo que realmente es importante para ser financiado pero siempre tenemos que aprovechar el recorrido que tiene la entidad no es partir de cero cada sesión y una vez que presentamos la solicitud pues un poco lo que hemos visto hoy tener también ese sistema compartido donde guardamos toda la documentación presentada para tener claro qué es lo que finalmente se presentó y también poder saber por qué se llegó a presentar eso que se presentó en ese momento conviene también tener un repositorio de convocatorias a las que nos hemos presentado de convocatorias potenciales para irnos viendo cómo vamos creciendo en el número de financiadores o en el número de financiadores potenciales por lo menos o si nos presentamos a convocatorias de otros ámbitos de otros ministerios no puedo ir jugando con las posibilidades de financiación y también lo mismo que veíamos antes en la formulación sí que es importante que en el seguimiento en la ejecución en la intervención haya esa coordinación entre comunicación intervención y administración principalmente bueno esto es el día a día lo que va marcando no son someter los procesos sino que también el trabajo codo con codo y aquí terminaríamos hoy no hay tareas ¿vale? la tarea que tenéis será por una parte creo que recibiréis el cuestionario un poco más de satisfacción y de valoración del curso y por otra parte también hay que recibir lo que es el examen final pero es un examen tipo test o sea de preguntas muy sencillitas son 18 preguntas 6 sesiones 3 preguntas por sesión y 18 preguntas tipo test con lo cual en 10 minutos tenéis respondido el cuestionario final lo primero que va a marcar es el examen que se os enviará me imagino pues que entre mañana y la semana y la semana que viene entonces entiendo que recibiréis dos cuestionarios de nuevo se subirá me imagino que mañana o el lunes la sesión de hoy con la grabación y también con las plantillas de los de los presupuestos y quedan juntos 3 minutos 5 minutos pues no sé preguntas dudas algo que digáis o Diego no he dicho nada de tal tema que yo creía que si va a hablar de formulación de tal aspecto y se ha quedado en el tintero y me gustaría pues si me das alguna opinión o si me puedes compartir alguna cosa pues nada os dejo estos minutos finales para para dudas preguntas que podéis tener en la sesión de hoy o de sesiones anteriores podéis hacerlas a través del chat o de viva voz como prefiráis bueno Diego yo quería comentaros que todo el proyecto nos está resultando a mi compañero y a mí súper interesante estamos aprendiendo muchísimo pero también es cierto que ha sido tanta información que necesitamos volver a retomar pues todas las grabaciones y yo creo que ahí nos saldrán más dudas que ahora mismo y aunque tengamos mucha experiencia en presentar proyectos tú nos has enseñado que hay muchísimo que mejorar muchísimo y nos viene muy bien así que súper agradecidos vale muchas gracias Carmen también os quiero comentar porque con algún otro este curso lo he dado en otras ocasiones que tampoco os tenéis que obsesionar porque lo que ha dicho ahora Carmen no tenéis experiencia generalmente no son personas que partís de cero tenéis mucho material puede que demasiado entonces tenéis mucho también que ser yo creo inteligentes en ver con qué os quedáis oye qué es lo que pues creemos que en este momento tenemos un más problema en los indicadores o en los objetivos ojo yo creo que realmente los presupuestos o tenemos una inercia en tal aspecto que estamos copiando y pegando pues un poco intentar arrancar siempre por donde detectéis que tenéis una mayor dificultad o un punto entre comillas más flojo empezar por ahí empezar por algo concreto por oye pues vamos a ver esa sesión vamos a ver esos materiales no queréis entre comillas cambiar todo a la vez salvo que la entidad es tener un proceso de cambio y que digas oye pues aprovechamos esto para este proceso de cambio pero si no creo que es mejor empezar por algo concreto una herramienta una tabla dos ejemplos que hayáis visto que os puedan aprovechar más que por querer no el querer cambiar a veces todo que eso hace que no cambies nada porque el día a día obviamente marca no marca marca la inercia y luego también sí sí hablas vosotros si no yo me enrollo sí yo lo que iba buenos días lo que iba a solicitar era si hubiera posibilidad de que nos hiciera llegar un poco más sistematizado la información que nos ha ido trasladando con la revisión de esta última actividad porque sí que que me parece muy interesante pero sí que me pierdo porque lo estoy oyendo pero aunque hubiera al inicial mente ir apuntando algunos puntos que ha ido haciendo referencia con las las actividades que hemos hecho pues sí que me pierdo entonces a ver la posibilidad de que nos hiciera llegar algún documento con las ideas claves que ha expuesto haciendo la la revisión de las tareas vale en bueno sabéis que en la página web de plena están todas las grabaciones de todas las sesiones y también están todas las presentaciones utilizadas entonces ahí tenéis toda la documentación que tenéis o sea toda la documentación usada en el curso la tenéis toda en la página web de plena de plena inclusión entonces ahí tenéis tanto grabaciones como grabaciones como como material o sea como las presentaciones utilizadas lo tenéis todo disponible en la página web de plena entonces ahí podéis ahí podéis ver todos los materiales que hemos utilizado en todas las en todas las sesiones sí bueno no sé exactamente a qué te referías exactamente bueno pues hoy cuando estuve hablando de indicadores y ejemplos sí que que ha nos ha comentado cosas muy muy concretas que que no no han sido expuestas anteriormente y quizás eso sería lo que necesitábamos en mi en nuestro caso vale vale bueno puedo mirar digo cosas muy concretas en relación a la formulación de los por ejemplo de indicadores objetivos cositas muy concretas que luego nos sirvan pues de chuletas a la vale entendido vale puedo mirar un poco la parte de indicadores claro el tema es que como es una es algo tan amplio cuando yo veo estos ejemplos los ejemplos es más fácil que los de feedback que hablar un poco en genérico pero bueno intentaré ver intentaré ver si puedo incorporar alguna diapositiva en ese primer bloque un poco de repaso o de recuerdo de lo que son los temas de indicadores un poco esas claves para el tema de cara a la formulación vale lo apunto y si nos incorporaré una diapositiva o dos un poco de lo que he dicho pero por escrito lo que decía un poco el ser cucos a la hora de plasmar los indicadores y las metas no sé si tienes alguna duda alguna pregunta alguna cosa comentario adicional algo que no he tratado y que os gustaría haber visto solo otra pregunta Diego vas a estar tú en el proyecto de fortalecimiento para la entidad no estas formaciones individuales sino en principio la segunda parte las entidades que piden la segunda parte también estaría yo de formado de dinamizado que bien pues a ver si no se le treman y te vemos vale pues bueno si no tenéis ningún comentario bueno perdón vale muchas gracias vale pues lo dicho si no tenéis ningún comentario adicional pues nada que ha sido un placer lo dicho os llegaran los cuestionarios los atendéis por favor para intentar mejorar de cara a futuros años y nada dicho que os vaya muy bien en el día a día que animo con lo que tienes delante que seguro que es que es retador y nada y cualquier cosa estamos en contacto pues nada lo dicho un abrazo y hasta la próxima un abrazo un abrazo Gracias.